¡Suscríbete al canal! Bueno, mi llegada al club, a ver, yo estudié educación física en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, soy licenciado de ahí, y en mi cuarto año cuando cursaba prácticas pre-profesionales, un compañero mío, Eder Benítez, que actualmente es preparador físico en divisiones menores de la selección de Perú y que trabaja también con la selección mayor, él me dice, él trabaja en cristal, y él me dice que estaban pidiendo un practicante. Estoy hablando en el año 2006. Entonces, yo dije voy, voy porque es cristal, es currículum, aparte me ayudará mi carrera. Entonces, así llegué, en ese entonces, era la categoría 92, que la dirigía el profesor Bimbo, justo con Manuel Alfaro, preparador físico en Argentina. Y cuando llegué y estuve todo ese año, me encantó, me encantó lo que vi, me encantó la infraestructura, me encantó la organización, me encantó, o sea, me gustó. Y se me quedó grabado y dije, aquí tengo que llegar, porque es lo que quiero, ¿no? El fútbol, ¿no? Y en el año 2012, 2012, me entero que habían cambiado en cristal comandos técnicos, y uno de los profes que estaba aquí en cristal era el profesor Felipe Baca, y él había sido mi profesor en la universidad. Entonces, yo quería retomar nuevamente el tema de, para entrenador y todo. Me conseguí su número y lo llamé. Le dije, ¿sabes qué, profe? Mire, que me gustaría ayudarlo en el campo, ¿no? Levantar cono, lo que sea, pero quiero meterme de lleno, quiero volver a entrar con todo, porque ya había dejado por el tema de fútbol y otras cosas, ¿no? Entonces, me dijo, déjame hablar con el jefe de la unidad técnica, que era el profesor Francisco Melgar, el churre. Entonces, le dije, ya, está bien. Y, bueno, con el churre de vista nos conocíamos, porque yo también jugaba futsal, y él es entrenador de futsal. Entonces, le dio la ven y le dijo, está bien, que venga, ¿no? Entonces, fui, trabajé todo ese año con el profesor Felipe Baca. Bueno, en realidad trabajé hasta octubre, valgan verdades, porque como estaba ad honorem, simplemente iba porque me gustaba, porque quería aprender. Y no solamente lo ha apoyado al profesor Felipe, sino también apoyé en muchas ocasiones al profesor Francisco Melgar. Y se me quedó una de las primeras enseñanzas que se me ha quedado grabado, parte de, bueno, en realidad no solamente en el fútbol, enseñanza de la vida misma, ¿no? Me la dejó el profe Francisco, ¿no? Cuando él en julio me dice, ¿sabes qué, Conrad? Ahorita no hay nada que ofrecerte, porque a estas alturas no se pueden hacer contratos, pero para el próximo año hay algo que te voy a buscar, porque me gusta como trabajo. Entonces yo lo tomé como que, bueno, como cualquier persona que te dice las cosas y ya está, ¿no? En octubre yo dejé de ir al club porque, como estaba sin trabajo y todo, quería algo, ¿no? Ganarme un dinero, ¿no? Entonces, pero no me voy a olvidar, el 17 de diciembre recibo una llamada por parte del profesor Francisco. Y me dice, mira, hay un puesto como preparador físico, ¿lo tomas o lo dejas? Dije, vamos, y así es que llego, ¿no? Así es que llego al club, ¿no? Como preparador físico, gracias al profesor Francisco Medrano. Claro, ahora a raíz de eso llegas en el 2013, pero ya en el 2014 es cuando tú recién empiezas a ejercer en el rol de entrenador. Bueno, así es, yo en el 2012 lo hago como preparador físico junto al profesor Hidwan Tazayko, un buen profesional, y teníamos la categoría 2099, porque se trabajaba en ese entonces dos categorías a la parte. Entonces, este, y nada, o sea, yo al ser licenciado de educación física, sabía de preparación física, pero no a la profundidad, ¿no? Porque lo mío yo quería como entrenador, ¿no? Entonces, pero me desenvolvía, este, preguntaba a compañeros que son preparadores físicos, o qué hacer aquí, qué hacer acá, para que me orienten, ¿no? Y al final de año, en ese entonces, para ese entonces estaban como jefe de la unidad técnico Alberto Firal, un español que había trabajado en el Real Madrid durante ocho años. Y al final de año, cuando vamos a hacer el tema de renovación, conversando con el profe, buen ojo de él, no sé, él agarró y me dijo, ¿sabes qué? Yo no te veo como preparador físico. Así de frente, me dijo, yo no te veo como preparador físico. Entre mí dije, uh, ya fui, ¿no? O sea, a buscarme otra institución, ¿no? Y me dijo, pero te veo, o sea, que como entrenador sí la puedes hacer. Y ahí le dije, mire, profe, para ser sincero, y le conté, ¿no? Cómo había llegado, pero que yo quería ser entrenador, esa era mi meta, ¿no? Me dijo, sí, es lo que yo veo, te veo más, este, por ese lado. Así que, mira, hemos estado pensando, próximo año, para que por la tarde agarres una categoría, ¿no? Agarres la categoría 2000, y por las mañanas vengas a apoyar a la categoría 97, ¿no? Como preparador físico. Dije, ok, ok, y ahí es donde comencé, ¿no? Ahora, justo tocas el tema de Giraldez. Cuéntanos un poco sobre aquel proyecto. Bueno, yo cuando llego, justo, es que estaba todo ese, el tema del estilo, el manual del estilo y todo, ¿no? Y desde esos años comenzamos a armar como cuerpos técnicos, como profesionales, las formas de trabajo en menores, ¿no? Y tratar de que todo sea una misma idea, ¿no? Y que todos aporten, y que cada año se vaya construyendo, ¿no? Y hasta la actualidad es así. Ya, después, posteriormente, usted agarra la categoría 2001, una categoría que, mucho después, llega a ser beneficiosa para lo que es el cristal en la Copa Libertadores. Aprendí mucho en mi primer año, cuando asumo la 2001, era un grupo muy fuerte, futbolísticamente hablando. Futbolísticamente hablando, era muy fuerte. Pero yo noté algo que, que le, que comencé a trabajar mucho con ellos, el tema mental, en el aspecto de que ellos, al ser un grupo que, que era muy competitivo, ganar, o sea, el año pasado, el año anterior, su primer partido lo perdieron, después ganaron todo, ¿no? Y muy similar pasó conmigo, o sea, el primer partido lo perdemos, y después comienzan a ganar, 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 ganar. Pero después me di cuenta ya, después de la mitad del año, donde los equipos mejor, o sea, van pasando el tiempo, van mejorando, te van estudiando también. Y era un equipo que le costaba levantar un marcador cuando iban abajo, ¿no? Les metían un gol y emocionalmente decaían muy, 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 muy feo. Y les costaba demasiado levantarse, ¿no? Entonces, comencé a trabajar mucho con ellos en el aspecto mental, en fortalecer ese aspecto, ¿no? Porque eran chicos que futbolísticamente eran muy buen grupo, ¿no? Ahora, posterior a eso, agarro una categoría que cambió de manera consecutiva, la 2003. El año que me dicen que dirija esa categoría, yo trabajaba en las mañanas y en las tardes, ¿no? En el club. Y cuando me hacen la renovación para ese año, me dicen, ¿sabes qué? Solo vas a tener esa categoría. Ya no vas a trabajar en las mañanas, solo vas a tener esa categoría. Y era la categoría base. Dígase, ellos no entrenaban todos los días, entrenaban tres veces a la semana. Entonces, yo dije, guau. Entonces, ahí iban a chocar con lo que ganaba, ¿no? Entonces, dije, bueno. Ahí me ayudó mucho el profesor Víctor Reyes, que trabaja ahí en el club, que actualmente es entrenador en la Selección 17 de Perú. Y él me dijo, ¿sabes qué? Es lo mejor que te puede pasar, me dice. Es una categoría que prácticamente tú la vas a armar. La vas a agarrar y la vas a moldear a como tú quieres, me dice, ¿no? Claro, de acuerdo a los alineamientos del club, ¿no? Pero tómalo, me dice. No les aproveches, tómalo y que te va a ayudar. A mí también me sucedió lo mismo. Él me dijo, ¿no? A Martín, con la categoría 98, que fue tu campeona. Y que él también la armó desde base, ¿no? Entonces, asumí el reto, ¿no? Y en ese entonces, Copa Federación, se jugaba en agosto recién esa categoría. Entonces, tuve casi prácticamente siete meses para poder trabajar con ellos, ¿no? Entonces, comencé primero, ¿no? En enero, el grupo que me había llegado desde escuela. Y comenzamos a ver, ¿no? Qué chicos realmente tienen las condiciones y quiénes no. Y me acuerdo que en ese entonces participamos en la Copa de la Amistad. Y a mí me gusta ir a ver los partidos. Previamente, siempre llevo con tiempo. Y vi un partido de un equipo de la selva. Y me encantaron. O sea, ahí rápidamente apunté varios números. Dije, no, estos chicos son buenísimos. ¿De ese partido, quiénes llegaron? ¿De ese equipo de la selva? Marlon Pérez, Darwin Angulo, René Vela, que ya no está. Randy Rengifo, que tampoco está allá. Pero, Juan, muy bien. Pero bueno, hablé con la persona y me dijo, mira, ellos ya habían ido a jugar con Alianza, con la U. Y Alianza los quería. Alianza los quería los chicos. Y justo los chicos que yo también había apuntado. Porque marcaban muchas diferencias. Y obviamente destacaban. Claro. Entonces, sacamos un partido. Logramos sacar un partido. Fueron. Nos ganaron. Nos ganaron. Yo le dije ahí a Víctor Reyes que esté. Al jefe de la unidad técnica que observe. Y Víctor Reyes me dijo, sí, los mismos que has apuntado. Esos son los números. Entonces, conversamos. Ahí vimos la opción. Le planteamos la opción de vivienda. Y aceptaron. Aceptaron la propuesta. Y se quedaron. Entonces, ahí reforzamos muy bien la categoría. Y bueno, ahí hubieron. Hacíamos muchas pruebas. Estuvimos viendo muchos jugadores. Y comenzamos a seleccionar. Y a falta de dos semanas, también nos llegó yo a Uri Maldo. Él llegó a la escuela. A la escuela. Y justo hicimos un partido con la escuela. Porque nos íbamos a ir en las vacaciones de fiestas patrias. Y hicimos justo el último día un partido. Y el profe me dice, mira, me han llegado justo ayer. Me hice dos chicos. Un arquero. Míralos. Y uno de ellos se llevó a Uri Maldo. Y el arquero, Diego Chauca. Y los dos le dije, venga para acá. En una, ¿no? Entonces, el proceso de ellos fue muy significativo. Llegar a la escuela y en un partido ya pertenecían a la categoría. Exactamente. De hecho, yo le pregunté de dónde había estado. Me dijo que había estado en cuantos lados. Desde chico. Y que después me enteré que ese mismo año, antes de llegar a nosotros, también había estado en Alianza. Y que Alianza lo quería, pero él simplemente dejó de ir. ¿No? Y apareció por Cristal, ¿no? Entonces, este... Y nada. Así se fue formando el grupo, ¿no? Un buen grupo. Un grupo con el cual aprendí bastante, ¿no? Claro. Ahora, yéndonos al 2017, ¿considera que ha sido uno de sus mejores años dentro de Cristal? Por la experiencia que se vivió en ese año. Sí, sí, sí. Sí. A ver. Es que en realidad, no es que... Yo, por el tema de ganar los campeonatos, sí. O sea, es bueno, te alegras, te sientes bien. Y como cualquiera que trabaja en la profesión, aunque muchos dicen, no, que formamos jugadores, también desea eso, ¿no? Pero yo le doy bastante importancia al tema del aprendizaje, ¿no? Y cada año, cada año he tenido su foro, o sea, su punto de quiebre hacia mi deleite de seguir aprendiendo, ¿no? De querer seguir mejorando, de decir, uy, esto fue bueno, ¿no? Cada año te incentivaba más. Claro. Volvía tus expectativas y querías otras expectativas. Exactamente, o sea, y atesoro mucho ese tema del aprendizaje, ¿no? Porque eso me impulsa a mí a querer más y a seguir creciendo, ¿no? ¿Y cómo fue pasar de ser categoría menores a ya ser una categoría previa al debut profesional, que es el de reserva? Asume seis partidos y seis partidos ganan. Sí, sí. Bueno, de por sí, a ver, el profe Pablo Segarra venía haciendo un buen trabajo con el grupo de la reserva. A mí me gusta siempre ver todas las categorías, ¿no? Desde que comencé siempre me gusta ver todas las categorías del club. Me gusta quedarme a ver los partidos, observar, ¿no? Y en ese entonces a la reserva intentaba ir a ver sus partidos cuando tocaban en Gallardo. Y era un equipo que venía muy bien, ¿no? Venía muy bien. Y cuando yo asumo, yo ya conocía a varios de esos chicos. ¿Por qué? Porque yo solamente un año trabajé, hasta ese entonces, solamente un año trabajé en un horario, que fue cuando me dieron la 2003. Después, en los otros años, se trabajó en doble horario, ¿no? Entonces, yo he trabajado, desde que llegué al club, he trabajado con la categoría 96, 97, 98, 99, 2000, y en adelante, ¿no? Entonces, la mayoría que estaba ahí en la reserva, yo ya había trabajado con ellos. Entonces, no me chocó tanto, ¿no? Porque me conocían, sabía quién era, ¿no? Entonces, yo, al conocer a los chicos, me facilitó ese tema de la fluidez de la comunicación con ellos, ¿no? Y lo único que hice fue simplemente continuar el trabajo que venía haciendo el profe Pablo Pedarro. Claro, y posteriormente a eso, de nuevo te encuentras con la 2001. Sí. El año siguiente, y sales campeón. Sí, en Copa Centenario, un campeonato que muchos criticaron, pero que yo siento que si se le daba más tiempo, mucho más apoyo, siento que eso iba a ayudar a que el fútbol se descentralice, que es algo que yo creo que va a ayudar mucho al fútbol peruano, la descentralización del fútbol, ¿no? Entonces, fue una bonita experiencia también para los chicos, porque muchos de ellos por primera vez viajaban al interior del país para disputar fútbol, para disputar un campeonato, ¿no? Partido. Claro, y de hecho viajar la otra mística, ¿no? Exactamente. Entonces, fue una bonita experiencia para ellos, para mí también, ¿no? Y fue muy bueno. Ahí también pasamos muchas cosas. También, como digo, a ver, yo siempre digo el tema del aprendizaje, ¿no? Muchos momentos en los cuales los chicos y yo también en su momento nos sentíamos ganadores de un partido y lo terminábamos perdiendo, ¿no? Entonces, y cómo levantarse de ese golpe anímico, ¿no? Trabajar con ellos. Para mí fue también un muy buen año en cuanto al tema del aprendizaje. Ahora, asume la reserva con las últimas 10 fechas. Gana 9, pierde 1. ¿Qué sensación le generó eso? Porque ese campeonato también le da la clasificación posteriormente a la Copa Libertadores. Sí, este, cuando asumimos, estábamos en cuarto o quinto lugar, no recuerdo muy bien. Y que Huancayo con Melgar estaban ahí en la punta. Sí, venían peleando con Huancayo. Exactamente, estaban ahí en la punta. Si no me equivoco, cuando lo asumo estaba Melgar. Después la agarra Huancayo. Y después es que nosotros asumimos. Pero, nada, a ver, era un grupo que también, así como me pasó con el propio Pablo Segarra, igual con el propio Manuel, era un grupo que venía trabajando muy bien, ¿no? Y ya venía de por sí con una racha de 10 partidos ganados, ¿no? Ya venía con esa racha de 10 partidos. Entonces, el grupo venía siendo fuerte. Y ahí ya se venía siendo muy fuerte. Entonces, este, nada, simplemente, como digo, a esas alturas nada que de imponer cosas. Simplemente darle continuidad al buen trabajo que ya se venía haciendo. Y hacer análisis de los partidos que se jugaban. Y bajo esos partidos y el análisis que uno brindaba, poder hacer las correcciones debía. Y nada, y simplemente seguir que la bola de nieve siga creciendo, ¿no? Porque, ¿para qué pararla? Claro, y eso derivó a la clasificación de Libertadores. ¿Qué experiencias y conclusiones se saca de esa participación? Como digo, mucho aprendizaje. El nivel es otro. El nivel es otro. Nosotros ahí, Copa Libertadores, estás enfrentándote con los mejores de cada país. Entonces, la intensidad de juego. Y cuando digo intensidad, no es. Meramente el estar corriendo. No, intensidad no solamente eso, sino intensidad mental. En cómo tú ves chicos, jugadores que mentalmente son muy fuertes. ¿No? Que no se distraen por nada. Están muy metidos en el partido. Ves estrategias. Mejor dicho, un juego colectivo muy bueno. Tanto en la parte defensiva como ofensiva. Y bueno, ahí, al ser un campeonato corto, al más mínimo error, es donde te pasa factura, ¿no? Cosa que, como lo conversábamos, ¿no? Con el cuerpo técnico y todo. Ahí, en ese campeonato, se cometieron errores que, de repente, a nivel interno, nosotros, al cometerlos, no nos pasa factura. Porque el nivel, de repente, no, o sea, no de repente, el nivel no está al igual que una Copa Libertadores. Entonces, esos errores... Claro, o sea, este tipo de torneos como que te ayudan a conocer esos errores. Exactamente. El torneo interno dice, bueno, no pasa nada, pero, por ejemplo, contra Puerto Cabello, empezamos perdiendo, lo volteamos, y automáticamente, a los dos minutos, nos empatan el partido, y justo antes de que acabe el primer tiempo, que normalmente es como que ya vas tranquilo, nos hacen el otro gol. Exactamente. Entonces, como te digo, ya estás en un nivel en el cual, al más mínimo error, estás jugando contra muchachos que están a la par contigo, en el aspecto de que estás a un paso de ser profesional si ya no lo son, ¿no? Entonces, y estás en esa lucha de querer ganarte una posición, cada uno en su equipo, para poder luchar una posición en el primer equipo de su país, ¿no? Entonces, te estás enfrentando con muy buenos jugadores, ¿no? Como te digo, de mucha intensidad, y en algunos equipos de un somatotipo que parecían ya jugadores de primera división, ¿no? Entonces, este... Y nada, como te dije, en el tema del aprendizaje, en cuanto a ver esos errores que a nivel interno, de repente no nos pasa factura, pero ahí así, ¿no? Y el conocer qué jugadores realmente pueden dar la talla, y quiénes lamentablemente tienen que seguir trabajando para mejorar. Usted mencionaba eso. Ahora, actualmente los entrenamientos los vienen haciendo de manera virtual. ¿Cómo se ha ido acondicionando los jugadores a esta nueva metodología? Este... A ver, en su momento costó un poco por el tema de la conectividad, ¿no? Porque, a ver, tenemos muchos chicos que son de provincia, y que... A ver, valgan verdad, no solamente los de provincia, también acá en Lima, valgan verdad, esta situación ha afectado a muchas familias. A muchas familias en la parte económica, ¿no? Porque hay muchos que han quedado sin trabajo. En el tema de la conectividad, sí, al comienzo costó un poco. Después, este... Ya se fue resolviendo ese tema, y en cuanto al tema de los entrenamientos, no ha habido mayor problema porque el trabajo, más que todo, es una mantención en la parte física, ¿no? En la cual el profesor Ronnie Bazán ha estado trabajando de manera formidable. Prácticamente estamos entrenando hora y media, de martes a sábado. Y, bueno, de vez en cuando yo entro con algunos videos o análisis táctico, ¿no? Porque, a ver, valgan verdad, el futbolista es una persona kinestésica, ¿no? Que el aprendizaje, más que todo, tiene que ver con el cuerpo, el movimiento, ¿no? Entonces, si yo le pongo algo visual y no lo llevo a la práctica, al campo, como que no queda mucho, ¿no? Entonces, a pesar de eso, estamos intentando un poco de hablar, ¿no? En la parte táctica, pero no hundo mucho en ese aspecto. Más que todo, estamos... Soy un tercer psicólogo, prácticamente, tratando de ayudar a que no decaigan, ¿no? En el tema anímico, brindándoles apoyo, animándolos a que sigan, que esto en cualquier momento ya va a acabar, y cuando vuelvan, ellos tienen que estar listos, ¿no? Listos para volver a entrenar y no hayan perdido el tiempo, ¿no? No se haya perdido el tiempo. Entonces, más que todo, estamos ahondando bastante en la parte física, en la parte psicológica, en la parte mental, ¿no? Y, bueno, un poco de la parte táctica. Claro. Y ahora, ¿ustedes tienen noticias respecto a si se va a volver a realizar este año campeonato o no se les ha mencionado nada? A ver, de manera oficial, de manera oficial no tenemos nada, ¿no? De manera oficial no tenemos absolutamente nada. Todo va a depender de cómo le va a la Liga 1 y de ahí para abajo, ¿no? Entonces, eso puede ser en dos meses, tres meses, como puede ser el próximo año, ¿no? Entonces, por eso no hay algo formal. Y en ese caso, hasta ahora todo el plan viene estructurado de manera digital. En entrenamientos virtuales. En entrenamientos virtuales, ¿no? De martes a sábado. Y ahora, para cerrar, ¿qué consejo le daría a los jóvenes, ¿no? Que están iniciando su etapa formativa, ya sea de club, o que recién están entrando a la escuela. Consejo, uno, el tema de esforzarse, esforzarse mucho. No digo sacrificarse, porque yo no creo, yo creo que el sacrificio, más que todo, es para esas personas que luchan el día a día para llevar un pan a la mesa de su hogar, ¿no? Yo pienso que más que todo es el esfuerzo, que se esfuercen mucho si es que realmente quieren ser futbolistas y que se sepan rodear. Hoy en día, para mí, eso es muy importante, que se sepan rodear de personas que les sumen, que les sumen a ser buenas personas y buenos profesionales. Porque, lamentablemente, el futbolista, mientras va avanzando, comienzan a llegar personas que simplemente quieren vivir de uno como profesional y cuando uno ya no es profesional, se alejan. Cuando uno cae en desgracia, se alejan. Entonces, que aprendan a reconocer a las personas que le van a ayudar en su vida, como persona y como profesional. Eso para mí es fundamental. Es fundamental, ¿no? Uno puede vivir en un barrio que, de repente, es difícil, ¿no? Es difícil, pero el que toma la decisión es uno. Uno toma la decisión. Si seguir esos caminos o no. Y esas decisiones muchas veces son soportadas por personas que realmente quieren lo mejor para ti. Y si tú estás rodeado de esas personas, vas a poder salir adelante. Pero si no, va a ser muy difícil. Ministro, profe, esto fue todo. Muchas gracias por tu tiempo. Y ya nos estaremos encontrando y ojalá que sean en cancha. Ojalá pronto.